Música Muchas gracias por este espacio y decirles que es muy importante este dictamen en consenso porque refleja el acuerdo entre todos los grupos parlamentarios que a su vez refleja la representación de toda la población en esta Cámara y eso habla de la importancia de incluir estos principios rectores en la política pública de nuestro país. Música Bueno, a partir de la aprobación de este dictamen sabemos que ahora será una obligación del Estado mexicano dar cabal cumplimiento con los derechos humanos de las personas refugiadas, asiladas y en protección complementaria. Esto es sumamente importante, marca un antes y un después en la vida de la política pública a favor de las personas refugiadas, asiladas. Música Bueno, hay que decir que esta iniciativa lo que busca es la inclusión social, sin distingo de ningún tipo y como sociedad nos toca fortalecer estos valores para que en el ejercicio de nuestra vida cotidiana podamos hacer patentes el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Música 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 Música